¡Suscríbete al canal! Un poquito la música Creo que así está bien Un juego que ya tiene sus añitos, ¿vale? Pero nunca he podido subir al canal Hasta... bueno, hasta hace poquito que me lo he pillado Estaba en descuentito En mi enlace de Kingwing, en la descripción Y me gustaría traerlo, porque es un juego bastante divertido En el que te puedes echar un par de horas así cada día Para desestresarte, para pasarlo bien un rato Y es muy ligerito Es muy divertido y creo que os puede encantar ¿Vale? Es un juego al estilo Paper Please, en el que tienes que tomar decisiones Muy rápido, ¿vale? Decidir si las personas que aparecen Son dignas en este caso de ir al cielo o ir al infierno ¿Vale? Somos la muerte ¿Somos la muerte? O somos uno de los caballos del apocalipsis, creo Y tenemos que decidir La gente que va al infierno o al cielo ¿Vale? Rápido Hay que tomar decisiones rápido Por ejemplo Ahora, bote pronto Imagínate Solo pueden subir al cielo Personas con... Con un parche en el ojo ¿Vale? Entonces van saliendo Y tú tienes que... Pum ¿Sabes? Algunos tienen peluca para ocultarlo Hay cosas así que quitar la peluca Está muy divertido, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, aquí empezamos, supongo Creo que haremos un jinete de apocalipsis Somos la muerte, ¿no? Clic No hay comida Mamá, por favor Tengo hambre, mamá Bueno Mira a Gatito Con la máscara también ¿Vale? ¿Una idea maravillosa? ¿Llamar a Telepizza? ¿Vale? Pero vale dinero ¿Dinero es igual a qué? ¿A maletín? A trabajo Para ganar dinero Pues hay que trabajar, ¿no? Así que vamos allá Apocalipsis Inc Vale, aquí estamos, ¿no? Bienvenido a Apocalipsis Inc Segador Yo soy tu superior Mira a tu alrededor Y ponte a trabajar Tenemos aquí Gula, creo que era Este creo que es guerra Y este es pestilencia, ¿no? Nosotros somos muerte Somos un jinete del apocalipsis Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de una buena cena Uno puede perdonar a cualquiera Incluso a los enemigos Y comerlos Qué bueno que aquí está cálido Guerra La guerra nunca cambia Lo sé bien Hostia, ¿quién decía eso? ¿Eso no lo decía alguien del Call of Duty? Hostia, no me acuerdo, tío Siente la furia Siente la furia de mi barba Tienes que abandonar una buena cena Simplemente porque yo no entiendo El proceso de digestión Llego a la pizza Ah, no, eres tú De hecho, todo se ve diferente De lo que es ¿Cómo? Normalmente mis pacientes Se desmayan Antes de que empiecen A gritar mucho Tiene una rata En el regazo Una rata bien gorda La muerte vale vivirla Y el trabajo vale la espera Desciendes No, disciendes Disciernes De la idea Entre la decisión propia Y el destino, segador Vale Me imagino que aquí Tenemos que empezar Semana 1 del trabajo ¿No? Cliente 0 de 30 Calavera 0 de 45 Aprendiz Junior Este es nuestro primer trabajo ¿No? No disponible Completada todas las semanas primero Vale Entonces Somos un aprendiz de muerte Más bien Hoy es tu primer día, segador Así que aquí tenemos una tarea Que no arruinarás Los demonios deben ser enviados Al elevador izquierdo Al infierno La gente debe ser enviada A la derecha Al cielo Adelante Vale Ah, puedo hacerlo con el ratón Y con el teclado, ¿vale? Una persona Al cielo Por cierto Hay muchísimas referencias De gente famosa Clop, clop, clop Clop, clop, clop Clop, clop, clop Al principio es muy fácil ¿Vale? Superman Demonio Buena rubia Hay que hacerlo rápido Desde que acabe el tiempo ¿Vale? ¡Hostia! Lo he mandado Me he equivocado Era negro Vale, me he equivocado, tío Trabajo hecho Me he equivocado Porque he intentado ir rápido Clientes distribuidos 30 de 30 Calaveras 45 de 45 Ganado Dios sabía Que era hora Escúchame Lo que quiero es bajar un poco O quiero bajar un poco más el volumen Es súper alto, tío Que no quiero molestar Vale Tenemos 650 puntos con la muerte Efectos de una vez 45 Depósito Obten 10 calaveras En caso de que triunfes Compra por 5 Ah, vale, vale, vale Tengo que ir con mis calaveras Las gasto aquí ¿Cuántas tengo? Tengo 45 Obten 10 calaveras En caso de que triunfes O sea, es una inversión, ¿no? El nivel es 30 segundos más largo Compra por 7 Compra por... Ah, vale Que tengo 45 Quiero esto, ¿no? Y el nivel que sea más largo Me da igual Semana 2 Clientes 30 Vale La cosa se va Complicando, ¿vale? Porque cada uno de los... De las almas que llegan Van teniendo Diferentes características Ya te digo, por ejemplo Igual tienes que enviar al infierno Los que tengan cuernos Y te vienen gente con sombreros Por lo cual tienes que quitar los sombreros Y ver si tienen cuernos, ¿vale? Porque igual son humanos A simple vista Pero debajo del sombrero Tienen un cuerno, ¿sabes? Entonces, está muy guay eso Mira, mira Justo lo que está hablando de los cuernos Hoy, otros segadores notaron algo gracioso Y eso es lo que digo, segador Está mal traducido Me lo parece a mí Porque dicen frases muy raras Tratando de enviar a sus habitantes Demoníacos al cielo Lucifer comenzó a dotar gente Con sus poderes demoníacos Y cuernos A partir de este día Cualquiera que tenga cuernos Debe ser enviado al infierno Vale, ¿ves? Infierno Infierno Al puto infierno Vale Si veis algún famoso Ponedlo en los comentarios, ¿vale? Al cielo Es que yo igual No los reconozco a todos ¡Hostias! Me he equivocado ahí ¿Lo veis? Era un humano Pero con cuernos Para allá Para allá Voy a jugar con el ratón Que así no me equivoco tan rápido Hostia Ese creo que era El de Clerks, ¿no? Vale, listo Trabajo hecho Preciso Me he equivocado con uno Lo que pasa es que si te equivocas con uno No sé cuál es la penalización Quizá se te reduce un poco el tiempo ¿Puede ser? Victoria Clasificación A Invitado especial Buenas tardes Vas desbloqueando nuevos NPCs Mira, tenemos Con este tío Segador Si solo supieras lo ocupado que estoy Mañana necesito pasar por millones de hospitales Y todo porque tengo que trabajar por mí mismo Dado que estaré en movimiento por muchas dimensiones a la vez Sería difícil controlar lo que pasa aquí Te gustaría trabajar el siguiente día para mí Si aceptamos Vale, si nos negamos No pasa nada Seguiremos con muerte Pero si le damos que sí Ganaremos 20 calaveras Y 150 de favor con él Vamos a hacerlo, va Logro desbloqueado Plague is here El silencio es oro Tupacca después del trabajo Vale ¿Qué hice? Hoy estoy cerrado para todos Que la oscuridad te acompañe Bueno, va Vale, ¿esto qué es? Obtien 10 calaveras en caso de que triunfes Vale Influencia adicional para un jinete elegido Influencia adicional O sea, en lugar de 150 ganaremos más No, nada, pasó No da igual Vale, aprendí Junior ¿Hay cuántas semanas? Hay 49 semanas Oh my god Vale, 3 Hoy la gente empezó a usar armas Segador Las armas son esas cosas peligrosas Que llevan con ellos El camino del cielo está cerrado para ellos Como la boca de hambruna Está cerrada para la comida sana Envía a cualquiera que se te acerque Con armas de fuego O armas afilosas Al infierno Ahora se junta el rollo Mira, arma afuera Arma afuera Eh, no Eso era una Era una espada de madera Cuerno Se siguen juntando los Las características, ¿vale? Que sean demonios Que tengan cuernos Que tengan armas Cuernos Y claro, el fuego premia Hacer las cosas rápido La espada de madera Yo no sé si cuenta, ¿eh? Escúchame, tenía un arco ¿Un arco se considera un arma? Bueno, supongo que sí Vale Lo he hecho bien ¿Un arco se considera un arma? Es que pone filosas O de fuego Tenga sentido Aprendiz Let's go Calificación Ah, bueno, no está nada mal Hemos ganado dos calaveritas Ok Donald Trump Bueno, creo, ¿no? Hagamos América grande otra vez Sí, sí, sí Donald Trump A ver que me cuentas ¿Naves de guerra súper avanzadas De man o guerra Lidera un feroz tiroteo Con una fragata pirata En este momento? No entiendo nada, tío ¿Naves de guerra súper avanzadas De man o guerra Lidera un feroz tiroteo Con una fragata pirata En este momento? Como sabes Amo a los piratas Todos podemos amarlos Por su preciosa calavera En sus banderas Pero no tienen oportunidad Contra el experimentado Equipo de man o war Especialmente Contra un gran número de soldados El cual esta nave Monstruosa lleva Tío, yo no sé si está mal traducido O es que yo O es que es tarde Y no me entero Man o war No es un grupo de música Tienes una gran chance De salvarnos De problemas adicionales Si llegamos a la niebla espesa Luego los piratas Podrán alejarse del fuego Y permanecer vivos Durante algún tiempo Todo lo que necesitamos hacer Es pagarle a Hermes Corp Por la poción de la niebla Simplemente lo derramaremos En el agua Y la magia sucederá Así como está escrito En las instrucciones De su página web Vale, si digo que sí Pierdo 100 calaveras, ¿no? Pero No, pierdo 100 calaveras Y 100 de favor con él Pero gano 100 con guerra Vale Lo que no me mata Me fortalece Cada cliente tiene Un atributo menos Vale, esto es importante, ¿eh? Porque ahora se nos van a juntar Más cosas Que si Cuernos Armas Y bueno, que sean demonios 10 calaveras en caso De que triunfes Un atributo menos Vamos a comprarlo A ver qué tal Vale ¿Sabes, segador? Que la gente promedio Tiene hasta 5 litros de sangre Por cierto Algunos los tienen en sí mismos En orden de no manchar El blanco y puro cielo Aquellos que estén cubiertos En sangre Deberán ser enviados Al puto infierno Comencemos Vale Vale Cuernos Persona normal Cuernos Normal 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 Sangre 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 ¿Ese no es Josh Carlin? Por aquí Por aquí Por aquí Vale, me lo he marcado, ¿no? Creo que me lo he marcado Bueno, también tenía un atributo menos Creo que no había armas, ¿eh? Vale, me lo he marcado A plus 150 para muerte Ok La muerte vale vivirla Vale Lo que la influencia Bueno Ah, bueno La influencia es para tomar las decisiones Que nos ha puesto antes Vale Cada cliente tiene un atributo menos Esto es bastante bueno, ¿eh? Esto nos facilita mucho las cosas Pero no Creo que pierde la gracia Si lo pillamos Si te equivocas por primera vez Será perdonado Venga, vale Jeje A ver, ¿qué nos piden ahora? Sombreros Los sombreros y cascos Nos protegen del frío Y del viento Pero aquí los sombreros Nos dificulta La decisión correcta Cualquiera que venga aquí Puede usar sombreros Para esconder los cuernos Y los cuernos Son un atributo del infierno Quita los sombreros De los clientes Para asegurar Que tomas la decisión correcta Tu día comienza Joder Ahora que ¿Veis? Como se empieza a complicar bastante Vale, sangre El puto Einstein, ¿sabes? ¿Eso qué era? ¿Eso es un hombre? Bueno, que venga alguien con sombrero ¿Eso es un hombre? Casi la lio ahí Tenía un arma Puto infierno, carajo Let's go A ver Es normal equivocarte De vez en cuando, ¿eh? Se sentieron Aprendiz Senior Let's go Es normal equivocarse, ¿eh? Porque a veces Quieres hacerlo rápido Mira, muerte o Pestilencia Ahora con pestilencia Llegador, es una pesadilla Mañana hay un simposio Sobre enfermedades mortales Y soy invitado Como el único profesor honorario Porque nadie puede competir Con mi inteligencia Y nadie entiende A todas las enfermedades como yo Pero el punto es que necesito Alguien que se quede aquí Me ayudaría si trabajarías El siguiente día para mí Venga, vale Relájate Tómatelo con calma Tú paga después del trabajo Dirigido por Hambruna La gente ha fundado El primer restaurante Comida rápida del mundo En el futuro Sin el conocimiento Y hábitos adecuados Miles de personas Morirán de hambre Por largas esperas En colas Y más personas Morirán de comer Demasiada comida deliciosa Y perjudicial No podemos detener El progreso Y la supervivencia De los más aptos Pero sí podemos A tu propia cuenta Lanzar una serie de programas No, no quiero una hamburguesa Gracias El cual reducirá Leamente las pérdidas ¿Qué te parece esta? Sin duda Oferta única Si voto que sí Pero calaveras Ganó con Hambruna Vamos a hacerlo Porque no tengo nada Con él ¿Cómo? Bueno, yo no sé Vale Miseria Cada cliente tiene Un atributo menos Sin control Los elevadores y guardias Trabajan más lento No, no voy a comprar nada Venga Uno de los días más sangrientos Segador Es hoy Hay mucha sangre Así que tienes que ver Por todos lados Incluso sus pies Los chargos de sangre Dejados por el pecador Son una señal clara De sus malas intenciones Así que el infierno Es a donde pertenecen Joder, chaval Además Prepárate para las Para las catástrofes Inesperadas Segador Tienes un tiempo límite Lo averiguarás What? No, me equivoqué El puto charco, tío Vale, la cagué Buah La estoy cagando Que flipas, eh Catástrofe Lunáticos que secuestraron Un autobús Y se lanzaron Por un precipicio Bien Se han quedado por el cuerpo Me han dado un logro Uff Me equivoqué Muchos, eh Fatal, fatal, fatal Bueno, me han dado una Nuevos clientes Aníbal Lector Qué chulo, ¿no? Uff Vale, influencia adicional Para un jinete elegido Obten 10 calaveras En caso de que triunfe Venga Venga, influencia también Mira, el último De la primera semana El último de la primera semana Chavales Let's go Hoy es tu primer día Segador Así que aquí tenemos Una tarea que no ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quieres irte en cambio? No, no, no He elegido el primer nivel Sin querer Bueno, pues vamos a pasarlo J-J-Bob J-Bob silencioso, ¿no? Es la J-J Vale, esto es fácil Vale, creo que he elegido El primer nivel otra vez Me he equivocado, ¿eh? Pero como no puedo Como no puedo abandonar A plus Vale Eh, se rompió el elevador Se reparó inmediatamente Pero solo una vez Influencia adicional Para un jinete elegido Sí, elegí el nivel uno, tío Sin querer Vale, es tu primer fin de semana Segador Aunque trabajas los fines de semana Hoy tenemos una sorpresa para ti Un día temático Usa tus conocimientos acumulados Rodeados por habitantes Del antiguo Egipto Y haz tu trabajo Apropiadamente Adelante Tiene sangre Tiene sangre Tiene sangre Que patra Sangre en los pies El bueno de Anubis Como que desafortunado Ah, no estoy mirando los Los sombreros, loco Vale Osiris este O Anubis El pollo Lo creo que es bloqueado Detective ¿El carapollo ese? ¿Era un demonio o qué era? Este, este ¿El carapollo qué era? Nada, Anubis este Logro es bloqueado Good job, Reaper Y... Logro es bloqueado Great job, Reaper A, B+, y A Tú cosecharás Yo sembraré Nuestra cosecha negra Es una, Segador No tengo ni un solo punto Con el gordo este, eh Vale Influencia en semana Por el gente elegido Si te equivocas Durante una catástrofe Será perdonado Nada Semana 2 ¿Seguimos o qué? Un par de días más A ver qué tal Vale Eh, logro es bloqueado Purgatory is open Tu primera semana Tu primera semana ha terminado Y como premio Hemos abierto el purgatorio De hecho Estaba cerrado por reparaciones Así que es solo una coincidencia Nuestro purgatorio sirve Para los pecadores Que se han dado cuenta De sus errores En sus vidas A partir de ahora Si la sangre debajo de los pies De tus clientes Puede ser limpiada Como el pecado Envía al cliente al purgatorio Me cago en la puta O sea, que la sangre Que tienen a los pies Si le doy Y se borra Ah, casi lo olvido Quizás has notado Que a veces obtienes Más calaveras Es tu intuición Si envías a un cliente Sin manipulaciones Obtendrás una calavera adicional Uy Es de un late night, ¿no? Vale Coño, el sombrero, tío Se ha roto el elevador Uff Estáis viendo la dificultad ahora, ¿no? E plus ¿Cómo que E plus? Ah, vale Porque he perdido Repetir Hostia Voy a intentar hacerlo tranquilo ¿Vale? Vale Sangre, sombrero Tiene un rifle, tío Vale, infierno Demonios Demonios Vale Ey, ese me contó como mal, ¿no? Arma de fuego Eso puede quitar la sangre No, era un demonio Ay, que roto, tíos Que difícil Bueno, pero esta vez me ha salido mejor Venga, intentemos hacerlo mejor ¿Esto es un demonio o qué es esto? ¿Cómo que descuido? ¿Cómo que descuido? ¿Pero cómo que descuido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué estoy fallando? Tiene un machete Tiene sangre en los pies Vale Al infierno Vaya, por Dios Nada La lío, ¿eh? ¿Pero cómo que descuido? Si será malo Pero ¿cómo que? ¿Cómo que? No entiendo Pero si no tenía nada para mandarle Espérate, ¿en qué estoy fallando? Ah, vale Hay que mandarlo al purgatorio Vale, abajo Coño Vale, 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 vale Vale, vale, vale Coño Aquí abajo Joder Me ha costado entenderlo, ¿eh? Purgatorio Vale ¿Esto qué es? Vale, ese es un hombre Purgatorio Purgatorio Está todo rayado, tío No, ese era purgatorio 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 Demonio Coleguita Osiris ¿Este Anubi qué es? Ah, es una persona Purgatorio Hostia, chaval Me costó entenderlo el purgatorio Es que yo no vi esto de abajo, ¿eh? No vi lo de abajo Pensé que era izquierda y derecha Como en todos Calaveras, 42 y 45 Eh, 25 con hambruna Si te equivocas por primera vez Será perdonada, no pasa nada La niebla tarda más en disiparse ¿Qué niebla? Nosotros hacemos lo posible Para ayudar a las criaturas En el más allá La gente cree que la sangre Puede ser limpiada Solo con sangre Pero les daremos una oportunidad Si la sangre puede ser removida del cliente Envíalos al purgatorio Vale Purgatorio Vale Fuera Madre mía Oh, ¿y esto? Hola, segador Te habla tu jefe Eres inteligente Y has entrenado lo suficiente Como para ayudar a un novato por teléfono Es tu irresponsabilidad Y no es debatible Ya sabrás cómo desenvolverte Cuando llegue el momento No me decepciones Nos vemos Hola, soy yo Tu aprendiz Me dicen que podía recurrir a ti Para ayudarme con situaciones discutibles Y tengo una ahora mismo Aquí está la descripción Sostiene el arma Muy excitado Me dio un lápiz Creo que debe ser envío al infierno Tiene un arma Me han dado un logro, eh Tenía un arma Hola amigo Un visitante inusual me sacó de mi ritmo Necesito ayuda Aquí está la descripción Zapatos empapados de sangre Menos en los bolsillos Pide resurrección ¿Debería enviarlo al purgatorio? No Bueno, espérate No sé ¿Se le quita la sangre o no? Vale Vierno Me he equivocado No No, purgatorio Vale Infierno Infierno Vale, purgatorio Coneguita Infierno Tiene un arma Mujer blanca Purgatorio Infierno Tú eres bueno Demonio Me tiene un arma Cuernos Vale, no se le va la de la camiseta Esta tampoco se le va Infierno Demonio Joder Chaval Que complicado 36-45 B plus Me han dado El nivel es 30 segundos más largo Vale Si te equivocas por primera vez Será perdonado Nah, no quiero Vámonos chavales Las armas no siempre están dañinas Segador A veces su efecto No es tan claro Como parece ser a primera vista A partir de ahora Cualquiera Que sea lo suficientemente fuerte Como para soltar tu arma Soltar su arma Deberá ser enviado al purgatorio Adelante Vale, si sueltas el arma Joder Vale, infierno Infierno ¿No sueltas el arma? Pues te vas al puto hoyo Vale, si eres bueno Vale Bueno, es nada compañero ¿Qué hacer con este cliente? Me distraje y perdí el pensamiento Aquí está la descripción Sonríe empleamente Quiero un abrazo Canta Kalinka ¿Debería enviarle al purgatorio? No No voy a enviar al purgatorio por eso ¿Sabes? Joder Bueno, es nada compañero Me siento inusual Me saco de mi ritmo No lo ayuda Eh Tú lo usas en la cabeza Se pellizca Fue un serseño ¿Debería enviarle al purgatorio? No Demonio Purgatorio Vierno Se le cae Purgatorio Vale Vierno No la suelta Pues te vas al Vale Dona al tramo El purgatorio No Eso era purgatorio Purgatorio Tío A ver si me olvido del purgatorio Vierno Coño El purgatorio Tupac Un día para ti Segador Tengo problemas con un cliente Se rasca la cabeza Sufre Cubierto en quemaduras ¿Debería enviarlo al purgatorio? No Vale, Segador Cliente gracioso Tengo algunas preguntas Pálido Menos en los bolsillos Se queja del frío ¿Debería enviarlo al purgatorio? Vale Oh, que marcadita Chaval He ido más tranquilo En esta fase El ecualizador Let's go Vale Ah, es muy difícil caminar Creo que es por el clima Mañana será incluso Más difícil para mí Así que quiero pedir tu favor Segador Trabaja el siguiente día Para mí ¿Quieres? Venga, vale Logro desbloqueado Hunger Bricks Stonewalls Dos hamburguesas Con salsa especial Lechuga, queso Tú paga después del trabajo En la órbita de Júpiter Los humanos se enfrentaron Con una raza desconocida Rápidamente el enfrentamiento Se escaló en un conflicto En el cual los humanos Nos pueden ganar Pero aquellos que apoyan a guerra Construyeron una planta militar Para equipar con armas A las tropas enviadas a la órbita No los llevará a la victoria Solo numerosas víctimas ¿Quieres patrocinar Las actividades de sabotaje De la planta de guerra Para prevenir trabajo adicional? A ver Si voto que sí Me quitas 100 de estos ¿Y si voto que no? Pierdo 100 con ella Pero gano 100 con muerte Es así, ¿no? Vale Apaga el teléfono Sí, por favor El nivel 60 Vale, 60 segundos más largo A ver ¿Qué tenemos ahora? Joder Obviamente alguien vio Demasiás series No sé por qué Esta característica infernal Sería tan pegajosa Pero si ves criaturas Con un resplandor rojo En sus ojos No dudes en verlas al infierno Adelante Lleguéis esta tarde Esperando por mí Vale, con lo bueno ¿No sueltas el arma? Te vas al puto hoyo Crack Relatorio No la sueltas Te mueres Me costó decidirme Son demonios Es que no hay No hay nada que decidir Cuando son demonios ¡Ah, no! ¡Tiene acuernos! Vale Purgatorio, tío Vale Voy flying, eh Lo que me concentro mucho Y ni hablo Segador Sé que sabes Que es la compasión Decidí Dedicar un día A niños hambrientos Pero mañana Pasaré todo el día En el gimnasio ¿Te gustaría trabajar El siguiente día para mí? Una remuneración Y no O no serán tuyos Vale, why not Apaga el teléfono Sí, por favor Influencia adicional Vale Esto también La repercusión del cielo Tan ridículo como suene ¿Cómo? La repercusión del cielo Tan ridículo como suene ¿Crees que las alas Son símbolos del cielo? Ciertamente no ¿El resplandor blanco Lo de los ojos? Ciertamente no El resplandor blanco De los ojos, Carlos Carlos De acuerdo Las alas son cosas angélicas Pero ¿Por qué no un halo? Así que, segador A partir de este día Toda criatura que tenga Una clara santa Una clara santa Hermosa luz blanca En sus ojos Va al cielo Intento leer rápido Y a veces me equivoco Empieza Vale, al cielo Purgatorio Purgatorio ¿Y si es un demonio Con ojos blancos? Eh, no Infierno Lo único que tengo que encontrar En un autobús Vale Tiene un arma Bien Bien Que marcada Tío Me he equivocado Con uno Creo Bueno, con un par de ellos 15 calabras menos Eh Juef Let's go Vale En niveles más largo Un error significa fracaso Hardcourt Evita por 21 Vale Evitados A ver ¿Qué es esto? Estupendo Bien, bien, bien Bien Segador Grandes noticias Hoy la gente La gente ha inventado La escritura Y la primer cosa Que imprime Joder tío Es que Está muy mal traducido La gente Asinache Inventó la escritura Y la primer Cosa que imprimen Es La biblia Es un libro sagrado Bueno, tú sabes En general La nueva regla Cualquiera que venga A nosotros con esto De acuerdo al libro sagrado Personalizado Irá al cielo Tu día de trabajo empieza Vale, purgatorio Joder, buen día Eh, me dio un lápiz Canta Kalina Manos en los bolsillos Creo que te he enviado al infierno No Ojos rojos Infierno Vero, purgatorio Demonio Demonio Manos en los bolsillos Cuernos gigantes Creo que en Vero, purgatorio No Infierno Demonio Demonio Como que descuido ¿Por qué? Eh, se pellizca Se pica la nariz Pálido Creo que debe enviar al cielo Vale Eh, fruncerseño Cuernos pequeños Flaco ¿Craya enviado al infierno? Sí Legendario Me han dado un logro Super Servais ¿Vero al cielo de las mujeres? No Demonio Fuera Descuido Será purgatorio Descuido Uh, infierno Crack Infierno 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 Dios Chavales Es complicado Vale Tengo un montón de influencia Al final ¿Qué se consigue con la influencia? Bueno, no tengo ni idea, eh Autentizcalabra En caso de que triunfe Se rompió el elevador Se la voy a reparar inmediatamente Pero eso una vez Venga, lo voy a comprar Este es el último De esta semana, eh Y son Son siete semanas Venga Este es el último nivel de hoy, ¿vale? Ah, el olor del estiércol de caballo Sangre cocinada Y el sonido de los gritos Durante captura de castillo Hoy es un día festivo ¡Ay, medieval! Segador Y se llama Magia medieval Usa tus habilidades Y no de decepciones Procede Qué pesadilla No entienden dónde está No devuelve el arma Creo que debe ser enviado al infierno Sí Si suelta el arma Eso creo que es una biblia, ¿no? Vale Infierno No se le quita la sangre Infierno Cielo Sus ojos brillan claramente Manos en los bolsillos Quiere una taza de café ¿Lo envío al cielo? Sí Purgatorio No se le quita la sangre No se le quita la sangre Purgatorio Esta no se le quita Sostiene el santo libro firmemente ¿Es purgatorio o no? Tiene que ir al cielo Intentó dormirse Sus ojos brillan claramente Aplauden ¿Lo envío al infierno? No Infierno Este es bueno, ¿no? La biblia Al cielo Al cielo Al cielo Purgatorio Este es bueno también Infierno No, infierno Casi lo mandó el purgatorio ¡Guau! Creo que no me ha equivocado ni uno, ¿no? No me ha equivocado ni uno, creo Qué guapo, tío Qué guapo está este videojuego Escúchame, pero ¿por qué me han dado solo? Me basta, ¿no? ¿Por qué me han dado 30 de 45? Si no me he equivocado, ¿ninguno? Igual porque lo he hecho muy lento Puede ser Logro desbloqueado Good job, Reaper A ver qué hay en este ahora ¿Ha notado algo? ¿No? Sí Deberías estar avergonzado y ser más atento Hoy tenemos la siguiente prueba de tus cualidades Anteojos Quita los anteojos de la secretura Ah, para ver si brillan, ¿no? Espero que sepas que los anteojos están ocultando los ojos Y los ojos dicen mucho Prepárate Por cierto, las cajas fuertes con mercancías de contrabando De mis competidores han sido encontradas Si ves una, envíala donde te pida O intenta descifrarla ¡Joder! Haz clic en la caja fuerte ¿Qué es esto? No lo he entendido Eso tiene santo libro Bueno, espérate Abandonar Aprovechado Hostia, lo de la caja fuerte no lo he entendido Tenga sentido Juez senior Y eso que he abandonado, ¿sabes? Doble aprieto, Segador La gente desencadenó una guerra entre sí Pero es que hiciste la posibilidad de una tregua A menos que una de las partes destruya a la otra Antes de que llegue a un acuerdo El problema es complicado debido a la escasez De la entrega de provisiones a la parte perdedora Necesitamos que sobrevivan un poco más Y evitar muertes por hambruna y guerra Esta misión es muy importante, Segador Y cuento contigo Necesitamos proveer el tren que lleva comida Con la armadura sólida y una locomotora poderosa Y esto requiere dinero ¿Quieres ayudar? Vale, chicos, lo dejo por aquí Bastante guapo el juego Es muy divertido Ya os digo, echadle Jugadlo, ¿vale? Entrad en mi link de Kingwing Buscadlo, compradlo Si queréis O yo que sé, hace lo que hace la gana Pero está muy divertido Os aseguro que va a dar Muchas horas de juego Y muchos piques con amigos Incluso podéis jugar con colegas, ¿sabes? En plan picarse A ver quién lo hace mejor Quién se pasa la ronda más rápido Puede estar muy guay, la verdad Puede estar muy guay A mí me ha encantado Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like, un comentario Esas cosas que apoyan un montón Coño, gente Por favor Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás, chaito Ha muteado, tío No te puedo creer ¿Está muteado? Creo que no Buah, que otro más raro, gente Lo siento si me estáis escuchando ahora Creo que no estaba muteado Y estaba todo rayado En fin, adiós